Hola, ¿cómo les va a todos? Espero que muy bien. Hoy vamos a preparar unas ricas galletas de avena con chip de chocolate acá en este que es mi canal de Cocina Fácil, colores. Para preparar las galletas de avena vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Tenemos azúcar, polvo de hornear, harina, chip de chocolate, aceite, huevos, manteca, galladura de limón, avena. Primero que nada vamos a colocar en un bol la manteca que ya la tenemos a temperatura ambiente. Luego el aceite, en este caso yo tengo de hidrasol. Y azúcar. Vamos a mezclar los tres ingredientes para que se incorporen. Luego vamos a colocar los huevos. Yo les di una pequeña batidita antes de colocarlo en la preparación. Ahora vamos a mezclar bien. Una vez que veamos que se integraron le vamos a colocar unas gotas de esencia de vainilla. Luego vamos a colocarle ralladura de limón, puede ser de naranja o si no quieren no le ponen, no le colocan eso. Lo pueden saltear, no hay problema. Luego vamos a colocar la harina, acá tengo harina entre ceros y tengo avena. La avena puede ser la que ustedes prefieran. Yo en este caso tengo la avena instantánea y polvo de hornear. Vamos a mezclar los ingredientes secos. Vamos a mezclar bien para que no quede ningún grumo. Una vez que tengamos bien la mezcla, vamos a colocarle chip de chocolate. Si quieren se lo colocan, también puede ser, si no quieren chip, puede ser pasas de uva. Es lo que ustedes prefieran. O algún fruto seco como almendras, nuez, lo que ustedes quieran. O dejarla simplemente de avena. Después vamos a colocar una placa almantecada o con papel manteca. Y vamos a ir ayudándonos con una cuchara y la paleta formando las galletas, lo más redondas posible en este caso. Vamos dando la forma. Lo que quería aclarar es que la masa tiene que quedar bien consistente, bien espesa. Si ustedes ven que le ha faltado un poquito de harina o de avena, se lo pueden colocar. La masa tiene que quedar bien, bien consistente. Vamos a aplastar un poquito. Y vamos a precalentar el horno a 180 grados. ¿Sí? Y las vamos a llevar a estas galletitas, más o menos 15 minutos, 15 a 20 minutos, cuando ustedes vean que ya están bien doraditas. Una vez que las sacamos del horno, las tenemos que desmoldar en frío. Bueno, así nos han quedado las galletas de avena con chip de chocolate. Espero que les haya gustado esta receta, que es fácil de hacer y rápida. Espero que la puedan compartir. Le den like. Se suscriban. Toquen la campanita de notificaciones para que les llegue todo a mis videos. Nos vemos en la próxima receta. Adiós.